Hola, en este episodio voy a sacar a Mitchell de la cárcel, y luego voy a ser castigado. ¿Estás listo, Caillou? Ya, 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 ya. Este es el episodio número 57 en español. 1. Yo todavía estoy enojado de cuando mi papá me quitó el de Xbox Series S, en el episodio anterior, y ahora que debería de hacerle a mi papá. H-M-M-M-M-M-M-M. O yo sé, voy a sacar del bote la misma persona quien secuestró a mi padre, aquella vez que lo secuestraron, y lo mandaron a Latinoamérica. A mí me gustaría mirarle la carota a mi papá, cuando mire que Mitchell está fuera del bote. Hola mamá, ¿dónde está papá? Todavía está en el trabajo, porque te acuerdas que tu papá trabaja 12 horas al día, y todas las 7 días de la semana, porque tiene que pagar todos los 17 billones de dólares que debe en las tarjetas de crédito. Sí, y a mí me vale, que él tenga una deuda de 17 billones de dólares. Pero mamá te iba a preguntar, que si puedo irme a la tienda de dólar nomás muy rápido. Sí, sí puedes ir, pero nomás déjame mirar mis novelas turcas en paz. Bueno pues ya me voy a largar pues. No más tengo que irme a la cárcel del condado. Guau, este lugar está muy grande. Hey, tú eres Caillou ¿verdad? Sí soy, y esta vez no hice nada malo para estar en el bote, otra vez. Sí, yo sé que no, pero ¿qué haces aquí? Oh, yo nomás quería sacar mi amigo Mitchell Brown, de la cárcel. Oh, tú dices el mismo muchacho que secuestró tu padre ¿verdad? Sí, ese mismo. Ok, pero nomás que vas a tener que pagar una fianza de 100 dólares. Espera, pero ¿por qué son nomás 100 dólares la fianza? Porque nunca había tenido un delito anterior. Ok, pues aquí están los 100 dólares pues. Está bien, pero nomás danos unos minutos, y luego va a salir. Unos minutos después. Guau, gracias a Dios que me sacaste de ese infierno. No hay problema, y también lo hice para que mi papá me las pague, porque él me quitó mi Xbox Series S, en el episodio anterior. La única cosa es que ya no voy a molestar tu padre ya, porque mejor voy a estar causando problemas en otros lugares. Y también ten en cuenta, que van a seguir oyendo de mí muy pronto. ¿Cómo, de qué hablas? No te puedo decir, porque es una sorpresa. Bueno posa y te miraré pues. Cuando salieron las noticias locales de la noche. Qué bueno que ya regresé del trabajo, ándale Doris, pon las noticias de la noche. Ok, déjame nomás cambiar el canal. Aquí están las noticias de las 10 de la noche, con Steve Mendoza. Hola soy Steve Mendoza, y comenzamos estas noticias con Mitchell Brown, quien está en libertad porque pagó una fianza, después de ser arrestado por secuestro previamente. Espera, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible que ese bastardo esté fuera del bote, cuando me secuestro, y me mando a Latinoamérica? A mí se me hace que alguien pagó por su fianza, porque no crea yo que lo hizo sólito. Tienes razón Doris. Hasta yo digo que le deberías de preguntar a Kaiju, si él tiene algo que ver, con que Mitchell esté fuera del bote. Es exactamente lo que voy a hacer. Ok, te voy a preguntar algo, y quiero que me digas la mera verdad, fuiste tú el quien sacó a Mitchell del bote. Vale más que lo creas que sí, güey. Y sabes por qué lo hice, para que me pagaras unas de las que me debías, y también porque me quitaste mi Xbox Series S, en el episodio anterior. Uh no, ya es de más contigo. Kaiju, ¿cómo te atreves a sacar a ese bastardo del bote, cuando me secuestro, y me mando a Latinoamérica? Eso es absolutamente todo, estás castigado, 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 castigado por 238926472864825972369478628 años, ahora quédate en este basurero de cuarto para siempre, maldito cabeza de bola de billar. Oh, y antes de que se me olvide, vas a tener un día de castigo muy chido, y muy fregón. En el siguiente episodio, mejor hubiera dejado que Mitchell cumpliera su condena.